Hola amigos, les hablamos muy evidente y estas son las predicciones para UNO TV de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Pisis, Cancer y Legos, números mágicos 04, 07 y el número 11. Hoy es 15 de julio señores, la carta que va a estar dominando estos días es la carta del horcado. Esta carta me indica que declaraciones, videos, testigos, cosas muy fuertes van a salir a la luz por medio de gente muy importante a nivel político, que va a estar diciendo que hicieron fraude, que robaron. Gente de alto nivel en cuestiones empresarial y alto nivel en cuestiones políticas van a caer presos por culpa de sobornos, fraudes y malos manejos de los servidores públicos. Estas declaraciones van a estar fuertes, por fin la justicia va a alcanzar a la gente que realmente se lo merece. Y esta carta nos va a dar la pauta en los próximos días que se van a ver tantas revelaciones que el pueblo mexicano y el mundo entero se va a quedar asombrado. Pero hay otra carta más, la carta de la torre. Esta carta me dice que algo en el clima está pasando, en el país de México, que se acerca un huracán para las costas de Oaxaca, Guerrero, Nayarit y las Californias. Que hay que tomar precaución, porque ya les había comentado que este año va a pasar de todo y los huracanes vienen más fuertes que antes. Por eso es muy importante que la carta de la torre tenga esa consideración en los estados de Oaxaca, Guerrero, Nayarit y las Californias por ese huracán a finales de mes o principios del otro. Pero hay una carta más, la carta de la templanza. Esta carta me dice que calma, paciencia, que hay una revelación divina, que algo muy importante va a pasar en los próximos días para que México esté mejor, para que América Latina esté mejor, para que el mundo entero gire en una energía más positiva. Esta carta me dice que una revelación divina del arcángel Miguel se va a hacer presente próximamente para ayudar al ser humano a esa cura, a ese medicamento contra ese virus. Pero esta carta también me dice que ya las iglesias van a abrir en el mundo entero. Que hay una declaración muy importante del Vaticano, del Padre, del Papa Francisco, sobre todos los discípulos. Algo que va a marcar historia, que el Padre, el Papa va a comunicar en estos días. Así que, amigos, hay que rezar. Los quiere mucho, Mono y Vidente.